Bueno, el guardián que estoy ahí, nos encontramos aquí para hacer la presentación del torneo de campeonato de Euskadi y Selecciones, tanto cadete, tanto masculino como femenino, que se va a disputar este fin de semana por el deportivo espía de Zumarra. Y bueno, para ello contamos con la presencia de Artur Aguado, presidente de la Federación Vasca, Pedro Efelder, presidente de la Federación de Ipuzcoana, y Jean-Paul Aguirre, delegado de la Selección de Goyer de Balocesto. Bueno, el torneo este va a consistir en chavales de Daz-Talete con generación del 96-97, tanto de Ipuzcoa, Vizcaya y Álava, y bueno, van a competir por el campeonato de Euskadi. Ese grupo de chavales que va a haber, pues seguramente será una parte importante de chavales que forme luego la Selección de Ipuzcadi, que jugará el campeonato de España en enero en Valladolid. Y bueno, pues yo, pues dar las gracias tanto a la Federación vasca como a la Ipuzcoa, como a Goyerri, por habernos dado la oportunidad de que podamos disfrutar de este evento en nuestras instalaciones. Bueno, paso a la palabra a Artur. Para nosotros es, bueno, ya hemos tenido muchas, varias actividades con el Club Goyerri, para nosotros es realmente un honor y realmente estamos muy satisfechos de que otro campeonato, otra actividad importante dentro del Balocesto Vasco se celebre aquí. Es una lotería muy importante que últimamente el Club Goyerri está trabajando muy positivamente en el desarrollo del Balocesto y por lo tanto yo que espero que este campeonato sea un linter y este campeonato sea importante tanto para el club como para el pueblo. Yo simplemente quiero agradecer evidentemente en primer lugar al Club Goyerri que se ha volcado en esta organización, nos la solicitó y que estoy seguro que va a ser una organización perfecta y todos los chavales tanto de la Bada de Vizcaya como de Limpuzcoa que acudan a participar estarán encantados y se beneficiarán de esta magnífica organización y del pabellón que me han comentado que ha habido alguna reforma y que se ha puesto en perfectas condiciones para la disputa de el torneo. Por lo tanto, es seguro que están todos los equipos encantados de disputar aquí si se encuentran. Y por parte de la Fundación de Balocesto, totalmente agradecidos de que nuevamente solicitan un campeonato y yo quiero que vengamos aquí a participar. También quiero agradecer por supuesto al Santísimo Ayuntamiento de Zubárraga, sin cuya colaboración sería imposible el desarrollo de este evento y por lo tanto expresar nuestro particular agradecimiento de este campeonato de Euskadi, pues bueno, creo que es importante para Balocesto y que un club como el Goyerdi que se haga cargo de todo su funcionamiento, pues es importante. También decir que dentro del club yo quiero aprovechar la ocasión que no solo la aportación de jugadores a la liga ricozcuana, sino también al nivel de entrenadores y demás, que de hecho da la casualidad de que tanto el entrenador de la selección de Euskadi como el segundo entrenador más el entrenador físico pertenecen al club. Eso quiere decir, efectivamente, que el trabajo que está realizando, tanto desde la base como equipos hacia arriba, femenino, masculino, es importante. Y nada más, agradecer efectivamente al Ayuntamiento que pueda permitir que se realicen este tipo de torneos, que de cara a la Federación Bicozcuana son importantes, que no solo se celebre en San Sebastián, sino en el resto de la provincia, cosa que hasta ahora no era fácil, bueno, en fin, era más fácil para la Federación realizar los torneos ahí en San Sebastián, ¿no? Sin embargo ahora, Zumarra o Rechu, en fin, los ayuntamientos del resto de la provincia están en palabras y sobre todo los clubes, que son los que realmente están haciendo un trabajo muy importante, con gente casi siempre no profesionales, sino gente que dedica su tiempo libre a ayudar a estos clubes y que gracias a ellos conseguimos tener un nivel importante en el club. Me he dado a alguien porque... cuandoice en el club y, cuando tenemos en la jederza, a los puntos capturamos los Armados y tenemos que estarndamos cuando empezamos a la gente, luego he dejado muchas cosas, hace mucha mucha gente, y luego, ya hemos visto en este momento, en este momento, no es como la gente que ha pasado, pero no era la oportunidad de haber no ser así. Así, es la gente, si se le hicieron en este momento, los tiembros de la gente, Y bueno, esto es algo que me ha gustado. Usted tiene que ser una vez que me ha gustado. ¡Gracias!